para ver a su equipo le quejan separaron todos ahí estaba con el pecho Candia, Gesé, Candia, Gesé complicado, Malcorra, buena presión Valerique Valle ya viene manejando Tobio empieza a picar Quiles y lo persigue Malcorra el pase exigido para Gesé y pica Quiles reclamaba en una infracción Tello dice Di Plácido pase exigido, Pérez Trabo ganó tuvo fortuna, pide en mano, nada dice Tello cosas que uno no ve habitualmente en el fútbol argentino entonces ahí se termina todo lo que va de la mano de la equivocación después todo el mérito del delantero y acaba con Capo y con espacio Quiles, le gusta el arco es Quiles, probó y Monetti se queda con la pelota el enganche de Candia para recuperar esa pelota, después jugó de memoria y no había nadie así, Gesé que traba y el rebote le cae a Quiles, da la sensación mientras tanto como primer marcador central está Tomás Belmonte pero será hasta que salga la pelota y pueda hacer el cambio mientras tanto allá va todo va a estar Male Solari va a estar también el crack de Jorguito Rinaldi para pelota parada ciclo que arrancamos mirá la pelota que mete Candia y por allá Cabral va, tapó Monetti queda mobollando la pelota en el área se pasan todos a pelear ese balón y a sacar Bernabé bueno, está desbordado por todos lados Lanús acá está Galván allá Tobio cerquita Gesé se muestra Enríquez que se prefiere entregársela a Marcos Díaz Tobio a pelear con San gana Tobio Candia Gesé tocó la pasada Malcorra le cometió en fracción tiro libre anda Pepe tratando de buscar contacto con la pelota y lo nombró a lo Mónaco porque estuvo 10 minutos en la cancha pero Matías Pérez tampoco es un jugador más bien rápido es pesado es áspero desde la marca pero no es un jugador veloz toca Facundo Pérez Paloma y allá va Malcorra toca cortito Bernabé prueba Bernabé va se filtró en el área salió ahora va Bernabé y mete un centro no pasa a Gesé que le plantó bien bandera después provocó la infracción tiro libre en salida para Huracán que gana 1 a 0 le quedó muy lejos a Lanús ese arranque del partido en el que estaba filoso con Ángel González Angelito en cara a González tocó cortito la distribución de Di Plácido el que la tiene San se encuentra con Gesé queda ahí nomás arriba ahí va Cristaldo no hay falta dice Teye y entonces Toto Belmonte limpia Malcorra domina y va la tiene Malcorra vino al medio tocó y fue a buscar la devolución Paloma Pérez no se la tira nunca y entonces se encuentra con la marca de Gesé que pone a correr a Cócaro que va a habilitar de todo este primer tiempo no pero yo insisto con la idea no puede Lanús plantar a sus defensores tan lejos de Monetti con tanto recorrido diría el tercero también ¿no? pica Gesé mirá y picó Gesé y va y ganó la espalda y le pega así Gesé le erró al arco pero los que se desprenden los que vienen de atrás el pase de Cristaldo toca Aquiles la regala Toto Belmonte Cabral con lo justo Malcorra habilitado la tiene Malcorra se frenó apretó contra la raya la pone abajo de la suela y este es Bernabéi a dar la vuelta Cabral acá Cabral tenió y va Lanús y a ver cómo la maneja en cara Bernabéi hace la diagonal Pepe no se la tiró nunca y entonces Gesé le recuperó y viene saliendo con Cristaldo por delante como ahora ya no está el ocho Belmonte es el que debe equilibrar y Pérez es el que debe romper el problema es cómo defiende Lanús en su última línea ante cada pelotazo de Huracán y lo ya mencionado de la lentitud en el retroceso está la orden ya estamos disfrutando de los segundos 45 minutos movió la no Bernabéi hacia atrás Matías Pérez le rebotó la salida de Cabral toca cortito viene con Belmonte se lo come en la marca Gesé el balón rebotado se pierde fuera de la cancha es lateral a Malcorra y se viene ahora el grana con 10 buscando empatar esta historia Malcorra Bernabéi aguantó a Gesé deja hacia atrás Corra retrocede no pierde la posesión Lanús sale con Malé Solari con Jorgito Rinaldi acompañándolos cada mediodía a pelear esa pelota se viene Cócaro aguantó Cócaro dejó para el gol de Rodrigo Cabral tapó Monetti Diego se encuentra orientado y seguirá en observación Ivani es para Cócaro que la quiso matar ahí Matías Pérez anticipó Gesé y este es Candia que amagó Candia pasó Candia le dio y gana este córner Gustar entonces Huracán desequilibra manejando bien la pelota siendo preciso y profundo Atos que la protegió Galván abajo con todo salió después bien Huracán y a correr allá se viene Candia y empieza a acomodarse Cócaro y por el otro costado Rodrigo Cabral arriba Candia mete el centro para Cócaro atento estaba allí Jonathan Cabral el choque de Gesé para pelear Malcorra no puede la recuperación de Quiles acá la viene marcando Gesé Bernabé afuera lateral le volea así de esta forma Malcorra no Candia así Gesé que la tiene pica Candia y Anse desde el análisis con imágenes con la lupa aguda que nos muestra mostrar ahí hay recuperación de Enríquez después del rebote Cristalbo Gesé y Báñez el centro que viene punto penal entraba Tobio por esa pelota se la sacaron a Cócaro también Gesé que la viene juntando y allá va el globo la tiene Gesé dejó este es Galván Curruinca a Encara allá va Curruinca limpió y lo voltearon y pelota de Gesé y a correr con Cócaro Encara Curruinca viene con Gesé clarifica este displácido mira el área mete para Orozco antes López entraba por esa pelota Toto Belmonte no podía el flaco López que se deja caer no pasó nada entonces Gesé y a continuación Curruinca cambios y en 40 minutos del segundo tiempo hay mala salida de Lanús por eso Gesé metió para Cordero Paloma Pérez la viene dejando Orozco giró aguantó la perdió la perdió y por eso la recuperaron la pelota hay que arifarla fue arriba fue el Flaco López Toto Belmonte la termina regalando Gesé que mete y a correr va Acevedo y Cordero se ha terminado esta historia con el gol en el primer tiempo de Matías Cócaro Huracán empezó con el pie derecho esta copa de la Liga Profesional de Fútbol